La mente es fundamental para el proceso digestivo. Es más importante lo que digerimos que lo que ingerimos. Que para que haya un proceso digestivo, la mente tiene que estar muy presente. Yo puedo tomarme un jugo verde espectacular o una ensalada rica y en vitaminas y nutrientes, pero si mi mente está en estado huida, está estresada, está deprisa, mi mente está en el sistema simpático y en el simpático el cerebro recibe una señal que le dice que tú vas a correr y que necesita mucha sangre bombeando en el corazón, mucha sangre en extremidades inferiores y superiores y que para poder llegar con tanta energía a esas partes, pues que lo primero que tiene que hacer es cerrar digestión. La mente es la que abre o cierra la digestión, no es la boca. Para digerir se necesitan los cinco sentidos. Primero, la vista. Mientras más colores tenga el plato, más saludable es. Si mi plato es arroz blanco y pollo amarillo, forget it, que tenga verdes, rojos, naranjas. Segundo, usar su paladar. ¿Cómo se hace la alimentación luna sagrada? Sin pantallas. Pues que el cerebro, donde pone la atención, pone la energía. Entonces, si yo estoy comiendo, pero estoy viendo algo en el teléfono, ¿dónde creen ustedes que va a poner la atención? En el video que están mirando. Y no en activar sus elzimas digestivas. ¿Y cómo se saborea? Cuando uno apaga la vista, el gusto se despierta mucho más. Masticar. Masticar muy bien. También, que cuando ustedes traguen, no sientan que por aquí pasa la comida. El sonido. ¿Cómo suena cuando yo mastico? ¿Cómo suena cuando yo me cambio los cubiertos? Y ojo, lo dejé último, pero es lo primero. ¿Qué es lo primero que prende la digestión? El olfato. Voy a oler este plato. ¿Y cómo lo huelo? Como lo chef. Me traigo así el olor. Se despiertan mis sentidos, se despiertan mis enzimas digestivas, mi cerebro sabe que vamos a comer y activa mucho mejor la digestión. ¡Un feliz día!